que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí anuncios de combate coesterar duelo de damas 10 asaltos título sudamericano femenino peso mínimo osca vacante boxean en la esquina azul una de las aspirantes perteneciente a termas de río hondo en la provincia de santiago del estero pero habita en el barrio libertad en la ciudad bañaria de mar del plata en la provincia de buenos aires posee un récord fab de dos peleas ganados por puntos sin derrotas y cuatro empates en su haber registró en el pesaje oficial 48 kilos exactos 48 aquí presentó a la sexta en el ranking nacional la difícil representante boxística de la costa atlántica la invicta romina chisel sosa y su rival en la esquina roja la siguiente retadora perteneciente al barrio república en el partido deberán ser en la provincia de buenos aires acredita un récord fab de tres peleas ganadas dos de ellas andan del límite con seis derrotas y un empate en su haber registró en la báscula 48 kilos exactos cuatro ocho aquí presentó a la quinta en el ranking nacional la combativa pujil bonaerense maría sol vamos a primer round ariel álvarez el árbitro les dice tenemos una pelea limpia los golpes arriba de la cintura ojo con la cabeza cumplimos el reglamento en todo momento nos saludamos arrancamos poquito más alta la santiagueña físico tallado el de romina sosa romina que hizo 28 peleas como mater llegó a pelear con anahí lópez el campeón mundial mosca y a darse las damas títulos sudamericanos mini mosca 10 rounds o menos un buen cross romina sosa bueno la presentó como la difícil peleador amar platense buen boleado la difícil es un apodo que le puso nuestro amigo tucho zurnet buen combate reside en mar de plata es de las termas de río hondo bueno bajón de luz la pelea sigue vamos a estar con la izquierda la derecha boleada de la de coche en penumbra estamos pero bueno ya sabe maría solo que es noquear viene de una definición categórica frente a andrea sánchez en el regreso al ring parejo ahorita ahí tocó de derecha a la santiagueña parejo pone a andar las piernas de entrada se mueve para casa buena mala busca bien el cuerpo va a estar totalmente inteligente el ataque para una blanda de la pupila de látigo corta bien el movimiento creo de izquierda o centro con golpes y cabezas lente genial bien decidida bien sólida en su andar domina de brancen que vuelve a volar la mano de contra llegó a la derecha de la santiagueña pero en el reparto también metió vamos a estar claro de rosa muy bien no había sol vamos a estar está bien legible la pelea hacia adelante va a gustar hacia atrás sosa las dos atacando con su estilo los rounds de damas de dos minutos se hizo corto el primero llegó bien con la guardia una vuelta de cualquier forma cerrada comenzamos a entender conceptualmente el ataque de uno y de otra en el centro del ring hacia atrás para sosa en el centro del cuadrilátero para bouncer segunda vuelta relata marcelo gonzález por taste sports en la misma tesitura que en el primer round se plantea este segundo combate sosa intentando el contragolpe ahí se quedó en el camino también la derecha la chica de brancen que cruza la zurda enfocadísima la chica que representa el látigo de brancen muy bueno y sosa tiene que darle mayor rodaje a ese ya muy bueno el próximo viernes tendremos fecha fab silvana pero a la gente que quiera ir al casino buenos aires tenemos una gran noticia ya la vamos a desarrollar dijo pero por supuesto el viernes estará auxilio de primera con todos los detalles parejo aquí tienen para escañar y hacer su tarjeta en esta pelea mano que sigue la revancha entre paz y leyva creo que debe darle más continuidad pero los golpes romina sosa excelente que tiene un boxeo interesante defensivamente bien armada necesita lanzar mayor cantidad de golpes para ser protagonista absoluta que yo me fue certero con el apodo claro está parpadeando la luz otra vez pero se mantiene como también se mantiene el ataque solo vamos a estar aunque la santiagueña comenzó a marcar con ella mueve las piernas de los brazos es una discoteca esto marcelo buena guardia no están bailando acá se están pegando llega bien con la derecha santiagueña se terminó segundo tercer round está ahí comenzó el combate la moneda en el aire a ver quién bueno domina la situación un buen cross el momento uno para cada una marcelo buena pecha tercer round de 10 hasta que van volviendo derecha de la de bransen contesta a la santiagueña bien ya no está buen combate actitud pasiva como en el primer asalto muestra lo suyo la invicta radicada mar del plata caí toca bien de izquierda el cruce no fueron claras pero vamos a un abandona al centro de la escena avanza pero cuando está acá es firme y sosa que mueve bien las piernas y al mismo tiempo lanza los golpes rectos alejo fíjense que hábil que es defensivamente parejo lindo boxeo la pupila de gabriel monzón del imperio boxe que buena mano alto 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 no trabajo después me cuenta por favor excelente porque hay mucha gente que me pregunta dónde puede comprar las entradas para el próximo viernes bien en medio minuto se lo cuento ok cuando lanza el ancho de derecha a bambstar pero contestó con la izquierda sosa no dejo de moverse la desconcierta no le da blanco fijo la santiagueña la bonaerense excelente es la que realiza mayor trabajo más activa sosa trabadas no trabajo suelto se acaba el round número 3 últimos segundos buena guardia álvarez le dice a sosa que no amarren demasiada campana cuarto round continuo con mucha actividad siendo prudente a la hora de atacar bueno manteniendo esa defensa rajatabla Un buen cross Y tratando de evitar ese avance Intermitente De pausar Cuarta vuelta Está imponiendo sus condiciones Romina Giselle Sosa Nacida en Termas de Río El 20 de julio de 1996 Dijimos de su récord Extraño, raro 2-0-4 Cuatro empates Pero ha tenido buena oposición Igualó con Micaela Zarfatti Con Jasmín Villarino Con Aixadema Con Carolina Ferrari Pero le ganó a Oriana Sánchez Fue en mayo de 2021 Oriana Sánchez discutaba como profesional Pero luego de una muy laureada campaña En el amateurismo Invicta Parejo Invicta de récord extraño Bueno, refregó Brazo, antebrazo, codo Bueno, las dos llegan Con un récord extraño Para combatir por un título Sudamericano Pero están realizando una buena presentación Buscó el cuerpo Va a estar por dentro La derecha de Sosa Cruz de izquierda La izquierda también de Romina Excelente Propone el cruce Llegaron ambas Derecha por derecha otra vez Siempre va a proponer el cruce Ahí es donde se siente fuerte Pero Romina Sosa Le contesta todo Y a veces la sorprende Con combinaciones Sí, porque tiene un golpe más Muy bien Cada vez que llega a destino Excelente Va con una combinación Derecha arriba de la pupila de Koggi Reapareció Con agresión firme Sol Bumstar Ajá La izquierda que queda Fuera de foco De Romina Sosa Derecha Buena guardia De Bumstar de nuevo Izquierda Tempo De Brunsen Se acabó la vuelta Quinto round 350 entradas me dijo, ¿no? Sí, sí A 3.000 pesos comienza el valor Yo conozco un parque Bueno Con la información que usted dio Ya están comprando las entradas ¿Por las maquinitas? Claro Buena pesca De paso se tiran unas fichas Decidida vamos a estar Buen boleado Con alma y vida lanzó el upper Pero contesta Sosa con la derecha Además quiere el nivel venezolano Albert Ramírez 12-0 con 12 Una máquina noqueadora Galovar se le animó El tucumano Siempre duro Siempre difícil Ajá Break Pasa atrás No trabajo No trabajo No trabajo Ahí va a avanzar Muy bueno Guardia levantada Izquierda recta Muy bueno Se nota que ambas están muy bien preparadas Enfocadas en este compromiso importante para ellas Sí, físicamente Impecable De las chicas Cross de izquierda De van a estar Parejo Derecha arriba Y izquierda De la bonaerense Tuvo que amarrar La radicada Mar del Plata Y no la suelta Qué buena mano No le gusta el fuego contra fuego Va a haber punto menos para Sosa Cross de derecha Álvarez entiende que se subió en el amarre Es bastante estricto Lo agarró Excelente Y hay uno abajo Para la invicta Uno abajo y puesta arriba Me parece un poco exagerada también Buena derecha de Sosa Qué lindo suelta a la izquierda Claro Vamos a estar firme Con el gancho abajo Otra vez el amarre de Sosa Excelente Atención que Álvarez está muy celoso con eso La derecha recta De la santiagueña Y no abandona la movilidad de piernas Ahí va a su boxeo Una por una allí La deja venir Sosa Acepta el convite Sol Buen round Último segundo Buena combinación De la bonaerense de Bransen Campanas Sexto round Comenzó Chicas de récord corto Pero con buena oposición Ya hablamos de Romina Sosa Sol Bounstar Además de vencer a Andrea Sánchez Le ganó a Jennifer Mesa Empató con Ayelen Granadino Un buen boleador También perdió con Granadino Cuando llega la pupila de Koggi Con los golpes boleados Lo que pasa es que hay una camada de buenas boxeadoras Entonces Es difícil encontrar una invicta Porque una vez gana una Otra vez gana la otra En esta división tienen que enfrentarse Ajá Por ejemplo Bounstar Perdió dos veces con Celestia Danis También con Carla Merino La campeona sudamericana Supermosca Que mañana defiende su corona Ante Aixadema Débora Gómez También le ganó Ya no estamos en esa época En donde Jesse Cabot Dominaba absolutamente la categoría Y crecía cosechando victorias Qué buen Kroos Metió Bounstar Atención que llegó A fondo La de Branser Está más suelta No hay tanta movilidad ahora En Romina Sosa Pero sigue mostrando su clase La santiagueña Cross de derecha Pelea de momentos Cross de izquierda Zuburda De Sosa Excelente Tiene más escuela Genial Radicada en Mar del Plata Domina el combate Ha sentido el rigor de los golpes De Sol Bounstar Pero ahí Metiendo lo suyo también Claro Ahí buscó el cuerpo Muy bien La pupila de Koyi Sale por piernas Excelente Va para acá Va para allá Toca Con derecha Con izquierda Kroos Zuburda De Bounstar Muy buena escuela Tiene Sosa Ahí falló La derecha en Kroos Buena guardia Llegó con su derecha Romina Sosa Campana Se acabó el sexto Séptimo round Hay como un llamado De la atención Comenzó Al menos interpretábamos eso En el gesto de Juan Séptima vuelta Round 7 Cutra alco el escenario Buena pesca Está Le pide decisión Un buen boleado Cortar el ring Algo fundamental Por el buen juego de piernas De Romina Sosa Buen combate Y hacerse dueña de la pelea Algo que hasta el momento No pudo Ahí va a buscar abajo Por momentos La persigue en línea recta Pero ahí mete sus golpes Sol Vamos a estar Llegó con la derecha Atención Está mal Está mal la santiagueña Está completamente confundida Romina Sosa Y el árbitro para Para hacer una cuenta Atención Que los dos femeninos Son dos caídas O dos cuentas Y falta mucho Para que se termine la vuelta Está muy conmovida La santiagueña La santiagueña La gira Formidable derecha Un cross Apostaba a la potencia De sus nudillos Y la potencia explotó Bueno festeja Y la cantidad de golpes Para explotar Con potencia Esos pocos golpes Que seleccionaba En este round Que fue justamente Cuando Juan La mandó A cortar el ring Decisión Decisión Le decía Decisión Y bueno Se decidió nomás Tremendo Fue el primer cross También Esa es la primera cuenta Sí Pero hay un cross Previamente Que es el primero Que ahí Directamente Ese Ese Viene a la punta De la pera La descoloca Ahí está Raro ver Una noqueadora En el boxeo De damas Quizás sea Prematuro Decirlo Pero Sol Bumstar Sí que pega fuerte Vaya si lo sabe Romina Sosa Si lo sabe Andrea Sánchez Que volvió Luego de varios años Y fue Noqueada En dos vueltas Por esta chica Que ahora festeja Su primer título Y lo que emociona Es la emoción Del látigo Un hombre que ganó Todo Que fue tres veces Campeón del mundo Walter Junior Festeja con un chico Este logro De su pupila Falló De este combate Ganadora Por knockout técnico En el séptimo asalto Y el título Y el título Sudamericano Femenino Peso Mini Mosca Vacante Que da en poder De la nueva campeona De Branson En la provincia De Buenos Aires María Sol El sol ilumina la noche Romina Sosa Aquí en Cutralco Sol Boundstar Se corona Campeona Sudamericana De los 48 990 Y festeja Coronel Branson Como aquellas noches De los 80 Cuando Lati Bocoggi Traía las coronas A esa pujante Ciudad bonaerense Atención El viernes ¿Se acuerda Silvana? Tenemos cita En el Casino Buenos Aires Para transmitir La fecha FAP Pero A los que quieran Presenciarla Que se apuren Porque solo saldrán A la venta 350 entradas Los precios arrancan Desde los 3.000 pesos Pero increíblemente El Casino Buenos Aires Te regala el valor De tu entrada Para jugar En las maquinitas Entra ya A tiquetech.com.ar Y viví la fecha FAP En el Casino Buenos Aires Ahí pegadito al ring